Flaco, disculpame, ¿me puede decirlo ahora? A partir de ahora hasta vas a tu casa y vas a tu familia. Cuidado, Frank. Cuidado que papá está dormido. Toma, mi amor. ¿Qué es este delirio, por favor? ¿Qué delirio? Este va a ser tu trabajo y este va a ser tu uniforme. El oso goloso, yo gozo. Esta vida no es tu vida. ¡No te da cuenta! ¡No te grito, por favor! ¿Dónde está? ¡No está tu hijo, por favor! ¡No es tu hijo! ¡Tranquilo! ¡No me sigan porque los matos! ¡No! 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 Otros pecados. Miércoles 22.45 por el 13.